Lluvia del horto, cuesta del horto. No puedo ni bajar. Y unas horas antes iniciaría mi aventura, la cual no terminaría como yo esperaba. Bueno, bueno, empezamos el viaje. Este es el kilómetro cero. Salimos de mi casa, en Tibás. Vamos primero para San Necidro de General, a La Gazotica. Así que nos vemos. Bueno, ya vamos sobre el parque de Guadalupe. Bastante pelado todo hasta ahora, claramente. Y para allá creo que es para donde voy. Se ve que está bien nulado, así que vamos a ver si voy a mojar ahorita o no. Va a estar vacilón eso. ¡Vamos verde! ¡Vamos verde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, estoy caminando tres ruedas porque se me olvidó que hay que pagar el viaje en la autopista. Entonces voy a salir a la autopista, pero después del viaje para volar ahí el bochón. Voy a tener dinero para, bueno, menudo en realidad, para pagar el viaje. Allá vamos por aquí el cerro, la carpintero. Vamos a ya tomar de nuevo la autopista. Creo que el viaje está por allá. Ahí está el viaje, entonces ya me lo capié. Ahora sí todo cotidiano, mi viaje tranquilo. Sí, porque ya de aquí ya no hay más viajes. Y bueno, este es el resultado de por qué, de las decisiones que pasan a veces, yo esperaba nulado, pero ahí está súper neblinoso. Así que ahí, si quería hacerlo a muerte, ahí está el cielo a muerte. Y nada más la voy a jugar a rayar acá mucho con neblina, así que esperar un buen spot. Porque ya vi el camión que está atrasando todo acá, entonces vamos a ver. Bueno, ya pasamos el cerro, me vendo que está a la cima. Y como pueden ver, el clima cambió radicalmente. Estar completamente nulado, bueno, y con fuerte neblina. A este lado del valle, en general, está, hey, nulado, pero también clima nulado. Entonces vamos a ver, si ya me traigo un poco, porque sí me ha bajado bastante, a pesar de que era neblina. Y todavía me hace un río muy frío, así que, eso, calentaré un poco ahora, que al final lleguemos abajo, a San Vito. Bueno y no, no hemos terminado de pasar el cerro de la muerte, pero de eso lo veríamos más adelante. Bueno, bueno, ahora sí, estamos bajando el cerro. Creo que la otra vez me equivoqué, diciendo que ya había pasado lo peor, pero un rato después estaba increíblemente otra vez nulado. Bueno, no estaba nulado como antes, pero sí estaba bastante nulado. Me tocó un accidente, que por ahí ven, creo que ya puse el video. Un video corte, un accidente bastante serio. Bueno, yo creo que a veces estamos bajando, de hecho ya se ve un poquito más en el valle del general. Y, hey, ya se ve mejor el clima. La verdad, ahora sí ya, se ve mucho mejor. Ahora es hora que era bajar, buscar la gasolinería en Gazotica. Y me toca decidir a ver si, este, desayuno en aquí abajo, en San Isidro. O continúo hasta San Vito y hago un branch bien bravo. Dudo que la cámara capte todas las bellezas de las montañas, del valle general. Se ven preciosas esas nubes ahí a todo cachete. No sé si se llegará a observar algo, espero que pueda verse algo. Pero bueno, seguimos bajando. Llevamos 102 kilómetros ya, desde mi casa. Aquí todavía estamos bajando el Cerro de la Muerte, creo. Entrando al valle general. 103 kilómetros, 103 kilómetros. Tiene también un grupillo de motociclistas, hay un par de Ducatis, hay vacilornos. De que me los pegué un ratito, a ver a dónde van. Bueno, ahora me parece que ya logré que así ir a trabajar esta camerilla. La GoPro. Tengo que encenderla y después ponerla grabada porque no le gusta mucho como trabajar directamente con el botón de Quick Bottom, de Quick Release. Tengo que encenderla, que se va a acabar de que la batería, que no hay batería. Ya nada, después de eso ya puedo seguir grabando, estoy grabando con esta cámara. Vamos a ver cómo nos va. La otra cosa es que necesito ir a ver dónde voy a desayunar, porque no tengo la más foto ya no ir a desayunar. De momento voy de camino para San Vito. Primer puente, no sé qué río es este. Primer puente, no sé qué río. Se le duro para irme hacia los partidos más precedentes falsehoods. Así que se va a pasar a uno. Esto seguro. Estamos cerca de la GT. Este me parece que se va a perder una batería. Tengo que girar a la izquierda. Vamos a ver. San Vito 46 Vamos a ver en el puente y lo hace varias pasadas Si se hizo es donde puede retirar el plazo En el puente Bueno parece que la ruta El track no está muy bien De hecho no encontré esa salida Así que vamos a ver que me sale Tengo que irme por esta calle Y este pedazo no existe Entonces voy a seguir esta calle Este pedazo no existe Y me va a conectar acá a parecer Vamos a ver Vamos a ver que encontramos ¡Gracias!